¿Qué detona los nervios frente a una cámara, frente a un micrófono, frente al público? ¿Falta de preparación? ¿Miedo al fracaso? ¿Ser blanco de burlas? ¿Crítica destructiva? ¿Miedo al ridículo? ¿Falta de reconocimiento? 5 tips para dominar el miedo al hablar en público. Si te pones de nervios frente a un público, probablemente es miedo. Ahora, ¿el miedo es malo? No. ¿Para qué sirve el miedo? Para salvarte de todo peligro. Esa es su función. Ahora, cuando estás frente al público, ¿estás en peligro? No. Bueno, no necesariamente. Tip número 1. Entrenamiento. La falta de preparación dispara toda la inquietud y pone los nervios de punta. Y claro que da miedo no tener el control escénico. Imagina, algo sale mal. ¿Qué haces? Sin embargo, si practicas y practicas situaciones que se puedan salir de control, lo que va a suceder es que cuando salga algo mal, te puedas hacer cargo rápido. Eso es dominio escénico. Eso te da tranquilidad. Y no tienes por qué ponerte nervioso. Por eso es importante el entrenamiento. Tip número 2. Plan de acción. Un guión de lo que va a suceder en el escenario. Algo que nos pone al borde de la desesperación es el miedo al fracaso. No tener éxito. Aún. Solo si se trunca la meta se puede llamar fracaso. Ahora, ¿el fracaso duele? No. El fracaso se siente. No. Lo que sientes es la frustración por no lograrlo. Entre más fracases, más aprendes. Eso te genera experiencia y puedes dominar lo que está sucediendo. Requieres de un guión. Requieres plan de acción. Tip número 3. Confianza. ¡Pum! El miedo al ridículo. Al ser humillado. ¿Quieres evitar esto? Prepárate. Es más, te la pongo muy fácil. Ríete de ti. Tú primero. ¡Búrlate de ti! Porque no es lo que pasa con la gente. Es lo que pasa contigo. Es un tema de valor y confianza. Comprende lo que está pasando. Analízalo. Suéltalo. Y síguele. Tip número 4. Escucha. La crítica destructiva puede ser mala o muy mala. Es importante que observes qué tan significativa es. Porque cuando algo viene del exterior y es malo, no está construyendo nada. Es más, la pregunta es, ¿de quién viene? ¿De un ser querido? ¿No? ¿O viene de un ser querido? A lo mejor no es tan querido. O al menos él no te quiere. Escucha a quien te aporte. Si un tercero desea destruir tu reputación, te tengo noticias. Eres muy importante en su vida. Seguramente lo estás opacando. Seguramente quiere llamar la atención. Y seguramente tú le estorbas. Felicidades. Lo estás haciendo bien. Recuerda. Escucha a quien tengas que escuchar. Nada más. Tip número 5. Certeza. Todos trabajamos para obtener un reconocimiento. El de los seres queridos. El de nuestros maestros. El de nuestros amigos. Nuestra competencia. De la gente que admiramos. Incluso cuando queremos demostrar que podemos. Emocionalmente esto es muy grande. Y en ocasiones difícil de comprender. Pero el reconocimiento más importante. El único más importante. Es individual. Y es el tuyo. Sí. Jamás esperes que venga del exterior. Y si llega. Abrázalo. Agradecelo. Quierelo. El autorreconocimiento. Genera confianza. Genera certeza. Esto es algo que la gente llama. Seguridad. El miedo o nervios ante una audiencia. ¿Te pone en peligro? No. Entonces. Estás a salvo. ¿Sabes? Hablar en público no es fácil. Es increíble. Comparte. Dale like. Suscríbete. Pícale la campanita. Y te espero en el siguiente video. Chau.